Herederos de una familia en la que el petróleo es más importante que la sangre. Christopher y John Ross y Wang. Una nueva generación con la misma ambición de poder. Prepárate, se acerca la hora señalada. Dallas, estreno próximo lunes 22 horas por Warner. El lugar de tus series favoritas. ¡Gracias!